Hola Clipetes, hoy tengo en la mesa del Clipsel Lab dos exclusivas, bueno exclusivas en europa porque en japón ya se han lanzado claro porque pues porque son japonesas se trata de las nuevas consolas portátiles de nintendo la new nintendo 3ds xl y la new nintendo 3ds vamos con ellas antes de empezar a contaros cuáles son las diferencias con respecto a la anterior generación dejar clara una cosa y es que esto realmente no es una review review porque pues porque el otro día de unos japoneses se las quite y entonces se las estoy enseñando pero no he podido probarlas convenientemente bueno esto que podría parecer un chiste y que en el fondo lo es digo lo de los japoneses en el otro lado no lo es y es que dentro de poco podremos probar en condiciones y hacer un unboxing a la consola de momentos vamos a enseñar cuáles son las diferencias y cuáles son las novedades de estas nuevas consolas portátiles para ello vamos a empezar comparando por fuera la new nintendo 3ds con respecto a la que no es new vamos la antigua la nintendo 3ds que se diferencian bastante sobre todo en el aspecto exterior vamos a ver vamos a ponerlas una encima de la otra como veis para empezar la nueva es un poquito más larga esto se debe a que también cuenta con una pantalla superior que es también un poco más grande 3,88 pulgadas con respecto al grosor como veis son prácticamente iguales pero ojo que la nueva además pesa menos unos 253 gramos gramos arriba gramos abajo ahora tengo la báscula pero no os preocupéis que la pesaré para ver si esto es verdad si las vemos por fuera vemos que siguen manteniendo las dos cámaras que nos servirán para realizar fotos y poder verlas en 3d porque ya sabéis que necesitamos dos ojitos dos cámaras para eso y por detrás tenemos ya una de las grandes diferencias donde entran los juegos pues en la antigua entraban en la ranura de la parte trasera y en la nueva lo tenemos en la parte delantera algo que desde luego a mí particularmente me resulta un poco más cómodo en la parte delantera ya que estamos vemos que las dos tienen el conector mini jack para los auriculares y que en el caso de la nueva tenemos aquí el stylus para manejarnos en la pantalla táctil que más tenemos por aquí pues en la nueva tenemos el botón de encendido apagado y aquí tenemos los leds que nos indican tanto la carga como la conectividad inalámbrica uy conectividad eso también nos tengo que hablar que más cosas pues en este lateral tendríamos aquí esto que lo veremos con ella encendida que corresponde al control del 3d para que podamos tener un poco más de profundidad o menos e incluso no tener ninguna y en la parte de atrás tenemos estos dos gatillos y ojo que se añaden otros dos gatillos este y este el zl y el zr bueno pues vamos a seguir por aquí seguimos teniendo el puerto infrarrojo por aquí seguimos teniendo el mismo tipo de cargador que por cierto como ya venía siendo habitual en nintendo los cargadores no vienen en el kit que compras con la consola sino que lo tienes que comprar aparte esto es pues para reducir los costes no sólo de la consola sino también los costes ecológicos porque si ya tienes un cargador porque previamente ya tenías la anterior consola pues para qué vas a querer dos y si lo quieres pues lo compras aparte y así el que se ha comprado la consola que ya tenía anterior cargador pues ahora la parte de comprar el cargador con el propio kit me explica verdad bueno pues entonces seguimos otra de las diferencias es que mientras la antigua 3ds utiliza tarjetas sd que se introducen mediante una ranura lateral en el nuevo modelo tenemos que desatornillar la carcasa algo que nos parece un poquito más engorroso una vez abierta la tapa nos encontramos con la ranura que como veis corresponde a tarjetas micro sd y ya de paso como veis en esta parte de aquí tenemos la batería de 1400 miliamperios esta forma de cambiar la tarjeta que en el fondo es muy poco ortodoxa así que nos da una ventaja y es que nos permite cambiar las carcasas sí porque en esta ocasión lo que podemos hacer es poner hasta 12 tipos de carcasas diferentes cuando nosotros compramos la new nintendo 3ds podemos comprarla en blanco o en negro pero adicionalmente tenemos otros colores como por ejemplo este azul o personalizaciones como por ejemplo esta carcasa de ellos y que podemos poner a nuestra 3ds nueve cita y que además no sólo podríamos ponerla en la parte de abajo sino que estaría a juego en la parte de arriba podríamos poner un color arriba un color abajo lo que queráis vamos que quedaría tan chula como esta de yo si arriba abajo una vez que ya hemos visto cuál es su aspecto exterior y en que se diferencian vamos a ver en qué se diferencian en la parte de dentro vamos por donde vamos a jugar como os comentaba antes la pantalla ahora es un poquito más grande un 20% más grande pero es que además también han mejorado la parte de 3d el visionado 3d os acordáis que cuando hicimos en su momento la review sí que notábamos que por ejemplo cuando teníamos un poco de movimiento estábamos en transporte público la verdad es que era un poquito incómodo lo del 3d bueno pues parece que han escuchado a los usuarios y han ampliado el ángulo de visualización pero esto lo hacen de una manera bastante chula y es que la cámara es capaz de detectar nuestro rostro y entonces saben si nuestra cabeza ha girado un poquito si está mirando de lado lo que sea y entonces lo que hace es ajustar el visionado de la pantalla la visualización 3d a la postura de nuestros ojos ya sabéis que como en el anterior modelo esta tecnología para las nos permitía además aumentar el grado de 3d subirlo bajarlo incluso como os comentaba antes quitarlo completamente y relacionado con el 3d también nos permite ver vídeos 3d que tengamos en youtube que tengamos o que tenga alguien simplemente por ejemplo este que tenemos aquí está en 3d que tenemos las dos pantallas le daríamos al play y nos mostraría el vídeo en la pantalla de arriba con visualización 3d yo sé que para vosotros esto es un poquito complicado y que seguramente con la cámara no lo podéis ver pero os aseguro os prometo que se ve y que funciona una de las cosas en las que más se diferencian sobre todo en términos de jugabilidad es que han añadido en la nueva nintendo 3ds esta palanca que es la palanca c no ahí no estaba aquí si es este bueno botoncito gris no porque realmente es una palanca y nos permite movernos alrededor de nuestro personaje haciendo que nuestro personaje sea el centro pero viendo absolutamente todos los ángulos del ambiente en el que está otra de las cosas por ejemplo que han cambiado es que ahora los botones son completamente de colores mientras que en anterior pues era poquito más osa era el mismo color de que la consola que te puede gustar no pero ahora son más chulos y destacan mucho más y además en la parte de abajo de la pantalla táctil lo que nos encontramos sólo es el botón con los otros botones el de start y select los tenemos en la parte de la derecha han cambiado también la disposición del control de volumen que si en la anterior generación estaba en el lateral aquí nos encontramos con que está también en la pantalla justo en el lado opuesto en el que está la parte de 3d la cruceta de control ahora también está un pelín más hundida probablemente para hacer que a la hora de utilizarla sea un poquito más ergonómica con respecto a los juegos no sólo nos podemos seguir descargando los juegos que tengamos en eShop que podemos tenerlos en nuestra tarjeta sino que también podemos seguir utilizando los juegos físicos que son como estos y que son retrocompatibles con las anteriores generaciones vamos que los mismos juegos se pueden utilizar para esta nueva generación como para la generación anterior 3d incluso con la 2ds así que todos los juegos valen pero han añadido un extra que nos ha gustado mucho y ese extra se llama nfc esta conectividad nfc nos permite utilizar por ejemplo los amiibos y ponerlos encima de la pantalla táctil y poder interactuar con los diferentes juegos tal y como ya estamos haciendo con la nintendo wii y por su parte también para aumentar la potencia en los juegos han mejorado el procesador aumentado también la memoria y también la memoria gráfica han añadido por cierto también un sensor de luminosidad que hará que la pantalla se ilumine más o menos dependiendo de la luz ambiente que tengamos y por otro lado tengo aquí la new nintendo 3ds xl es decir la consola portátil de nintendo con la pantalla grande en este caso lo que tenemos es la nueva y la antigua si las cierro veis que la diferencia tampoco es muy 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 evidente por lo menos en el aspecto exterior en el caso de la nintendo 3ds xl no vamos a tener carcasas intercambiables pero vamos a tener cuatro colores un color azul color negro que como veis además son un poquito más brillantes que en el caso de de la 3ds nueva de la pequeñita pero además dos ediciones especiales una edición especial en dorado que corresponderá a celda que vendrá con el juego preinstalado y otra edición en acabado plateado que vendrá con el monster hunter las únicas diferencias se podrían comparar precisamente con su hermana pequeña ahora la nueva nintendo 3ds porque pues porque añade como en la anterior también otros dos botoncitos aquí quita la ranura para los juegos de la parte trasera y la coloca en la parte delantera por aquí también pone aquí el stylus y si la abrimos nos encontramos con que sigue manteniendo como en su compañera pequeñita el control de volumen en la parte izquierda la variación de la pantalla 3d en la parte derecha también con las mejoras que comentaba en el modelo pequeño también incluye la palanca c que tenemos en esta parte de aquí y los botones que tienen la parte de abajo de la pantalla táctil también los han puesto en la parte derecha el de start y select por lo demás estos botoncitos en vez de ser de colores enteros es de color solo la letra y como veis pues es muy 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 parecida mantiene la misma batería que tenía la anterior generación y que es la misma que la nueva 3ds la pequeñita con lo cual la autonomía pues vendrá siendo aproximadamente la misma aunque eso por supuesto lo tendremos que probar y como veis pues no tiene muchas más diferencias salvo que por supuesto mejora procesador mejora memoria mejora gráfica todo eso para que tengamos más potencia a la hora de jugar con lo cual así como en resumiendo tenemos una 2ds que sería la consola entrada para niños tendríamos una new nintendo 3ds que es esta que sería digamos la compactita pero un poco más potente y también tendríamos esta otra que sería la new nintendo 3ds xl así que ya sólo me queda hablaros de precios la nueva nintendo 3ds xl costará 199 con 95 euros euro arriba euro abajo y la nueva 3ds 159 euros con 90 y algo también vamos estos precios tan raros que luego el lanzamiento es el 13 de febrero es decir que todavía no se venden más que en japón y en australia que me han dicho unos australianos que también la tienen así que nada habrá que esperar un poquito y también esperaremos nosotros también para darle un poquito más de caña a la consola portátil de nintendo bueno a las dos nuevas consolas portátiles de nintendo y os contaremos cuál es nuestra opinión de verdad de verdad de verdad así que esta ha sido una primera preview de tapadillo que ahora seguirán pero ya probaremos correspondientemente las consolas para contaros cómo funcionan y voy a ver si no me cogen que voy a ver si me da bueno en el bolsillo y aquí no ha pasado nada y por último también deciros que se me ha olvidado y ¿Qué va a decir?